¡Hola, hola! Bienvenidos a Vlogmas Días 6, 5 o 6. Me acabo de despedir del anterior, así que ya saben el vibe si es que vieron el de ayer. Pero acabo de llegar a Katie, a este neck of the wood, como dirían, que no he venido en muchísimo tiempo. Entonces, ahorita viene mi familia acá, les comenté en el anterior, porque estamos con Liam y hoy mi hermano lo recoge. Mi hermano se fue a una boda, entonces Liam se quedó con Belu por tres noches, y por eso es que lo han visto un poquito más en mis vlogs. Así que cuando me dijeron que venían para Katie, para que ya mi hermano lo recoja, dije, aprovecho y voy para Katie para verlo un ratito más. Y me doy una vuelta por RH. Este es el outlet de Restoration Hardware. A mí me encanta Restoration Hardware, algunas de nuestras piezas de la casa son de aquí. Pero aquí tienen un outlet, lo único, y no tienes que ser miembro para comprar. Ay, quería que mis papis estacionen aquí al lado mío, pero ya vino alguien. No tienes que ser miembro para comprar acá, y hay veces que tienen buenas piezas a descuento. Entonces vamos a ver qué encuentro, y sí, y los espero. Pero a ver, a mi Liam, les comentaba en el otro vlog que mucha gente se ha mudado acá a Katie de Venezuela. Le llaman Katie-suela. Y hay comida venezolana riquísima. Entonces voy a ver si es que quieren, no sé si ya hayan comido, yo no, yo solo desayuné un poco de fruta y un batido de proteína. Entonces voy a ver si es que de lunch quieren comer venezolano. Let's go. Miren este mueble. Me encanta. Yo estoy buscando uno. Miren todo esto. Tienen cosas hermosas, pero obviamente uno nunca sabe qué es lo que van a tener. ¿Son de diferente color o no? Miren mis sillas. Coño, pero que las limpien, ¿no? Oh my God. Yo siempre he amado estas sillas. No lo puedo creer, 260 dólares. Oh my God. La calidad es hermosa. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Y miren cuántas tienen. Estas también están hermosas. Miren esas sillas. Oh God. Hoy tienen cosas buenas. Miren esta mesa y se puede extender. Oh wow, esos de ella también me gustan. Voy a ir a ver. Tienen muchas cosas buenas. Ay, qué emoción. Pero bueno, yo estoy en busca de un escritorio que no veo. Miren esos de allá. Oh my God. Pero yo creo que a mi casa saliría. Es que quiero cambiar algunas cosas, pero me da miedo hablar aquí en el vlog. Porque luego me critican que siempre quiero andar cambiando. Pero sí. O sea, no es de que quiero botar mis cosas. Solamente quiero... Ok, acuérdense de estos muebles. Y cuando regrese a la casa les doy una idea de dónde los quiero poner. ¿Ok? Para ver si es que me entienden mi idea. Oh my God. Miren esta belleza. Pero como les digo, creo que a mí me va mejor el más oscurito. Estoy tomando fotos para ver si es que para medir. Miren acá también tienen... Ay, para el que recién compré. Espera, ¿cómo están? ¿Qué son estas cortinas? Estas sillas me encantan también. Y hay full. Miren qué hermosas. Y esto así es fácil de limpiar. Yo no puedo creer los precios. Nunca he venido y han tenido tantas cosas, la verdad. Coño, no sé si estaba filmando. Miren quién llegó. ¿Quién llegó? ¡Hola! Mi varón hermoso. Ay, Dios mío, el santo bendito. Oye, ayú. Qué guapo que estás. Con esa camisa de Y&M. Oye. ¿Qué comiste? ¿Te va a comer el abuelito? Está grabando. No sé. Yo estaba filmando y filmando y no sé. Eso está hermoso. Eso está hermoso. I love it. Bien bonito. Pero no sé si es que... No, no está caro. Pero en cambio yo creo a él le gusta tener en L. Claro, porque tiene dos pantallas. A ver, trabaja. ¿Cómo trabaja tu papá? En la yarda. En la yarda. Ah, pero él tiene un escritorio. ¿Y cómo trabaja en el escritorio? Así. A ver. Él, él. Así hace. No, guácalas. Este está sucio, oye. Ocurrido. No, es más ocurrido. Idéntico. Idéntico. No hay más. ¿No crees que le queda ese suéter bien con el pantalón? No sé. Estamos en... No, pero este suéter no le va a ir con el chaleco. Si le quieres poner con el chaleco, tiene que ser algo más simple. Aquí es donde le compro la mayoría de ropa a Ali. Tienen cosas hermosas. Hermosas. Y tienen hijitos. O sea, esto. Y también la calidad. Porque sí es un poquito más caro, pero la calidad es hermosa. Ay, me encantan las boinas. Miren esto. Pero Belu le está llevando este outfit. Este. Este outfit. Y con esas leggings. Oh my God. Este también le va a llevar. Ay, bellezas. Este creo que tiene a Ali. No sé si se acuerdan en una de sus fotos. Es que tienen cosas hermosas. So cute. Ay, miren las boinas. Lo de verano está ahorita ya en descuento. Oh my goodness. Miren esto. Y también tienen para nenes. Oh my goodness. Oh my God. I love it. Voy. Miren estos zapatitos. No, bellezas, bellezas. So cute. Ok. Ay, miren esto. Bonino. Les dije que íbamos a comer venezolano en Katy. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿No sabíamos qué? Sí, sí. Nadie opina. Estamos en este lugar que se llama Chamo. Vamos a ver. Por ahora, la empanada dicen que está buena. Échame. Está bueno. Muy rico. Yo aprovecho a pedir cachapa siempre que voy a un restaurante venezolano. Belu y Katy. ¿Cómo se llama esto? Pabellón. Pabellón. Pabellón y papi, mami, sopita. Dicen que está bueno. Sí, muy rico. Estaba buscando mi luz para que se vea mejor, pero no la tengo. Pero estamos de regreso en casita y les quería mostrar lo que compré, que no les mostré. No, no creo que les mostré. Las mostré. Siempre que muestro algo en Instagram, me confundo. Porque ya tengo en mi mente como que ya filmé eso, pero a veces me confundo en que si filmé para Instagram o para YouTube. Ok. En Saks estuvimos en Katie Mills. Eso sí, creo que les dije. Y encontré esta bufanda que me encantó la combinación de colores. Me parece que un outfit como simple lo puede hacer más interesante ponerle un poquito de color. Vamos. Aparte, cualquier cosa que tenga este color como verde, no sé por qué me encanta. Como que con un outfit negro, esto y mi carterita verde o algunos zapatos de color, con accesorios puedes resaltar el outfit. Entonces, bueno, me gustó y estaba en descuento, entonces la compré. Y en Pottery Barn compré este Amo. Miren esto, qué belleza. Y la calidad, o sea, yo sé que, y esto sí les mencioné en Instagram, que en Pottery Barn sí son un poquito más caros los cojines comparados a los de Home Goods Marshalls. Que yo tengo muchísimos. O sea, no estoy diciendo que esos no sean bonitos ni nada. O sea, todos los que, de hecho, la mayoría que yo tengo son de Home Goods Marshalls o TJ Maxx. Pero cuando se ponen en descuento los de Pottery Barn, me gusta comprarlos porque la calidad es hermosa. Y yo soy alguien que lava los cojines. No sé si eso es raro o no. Pero cada, no sé cuántos, cuánto tiempo, pero yo más o menos los voy viendo. Y si ya los veo como que necesitan una lavadita, estoy tratando de pensar cada cuánto lo hago. Pero es que no sé si es como que una vez al mes o cada dos meses. Pero como nuestra, la parte de afuera es todo abierto, se me hace que cuando cocinamos y todo eso, se impregna en la tela. Entonces, por eso limpio y lavo el sofá. Utilizo la maquinita esta de Bizzle para lavarlo. Y los cojines los agarro y los pongo en la lavadora. Y los lavo y los vuelvo a poner con su insert. Y los de TJ Maxx Home Goods y eso tengo que tener un poquito de cuidado porque sí he dañado varios por lavarlos. Pero en cambio, los de Pottery Barn los lavo y quedan como nuevos. O sea, no les pasa nada. Entonces me gusta también cuando puedo invertir un poquito más porque al final del día la calidad se nota, ¿no? Así que miren estos que encontré rojos para la cama. Si vieron el blog donde les mostré los que pedí de Amazon por tratar de ahorrar, no me gustaron para nada. Así que los devolví. Miren estos que encontré. ¡Qué belleza! Estos de hecho los tenía mi mami, pero ella los compró cuando recién salieron. Y yo dije que, ok, no, no voy a gastar esa cantidad de dinero en estos. Pero ahorita que fui, los vi en descuento y dije, voy a aprovechar a comprarlos. Porque la calidad es hermosa. Son como tejidos a mano. No creo que sean tejidos a mano, pero se ven como tejidos a mano. El detalle y está hermoso. Entonces estos, el tamaño es 24 por 24. Y aquí tengo el relleno de 24 por 24. Estos son los que pido por Amazon. Esos también los tienen en Pottery Barn, pero personalmente yo no le veo la diferencia y no lo recomiendo. O sea, prefiero comprar estos de Amazon y ahorrar en el relleno. Pero la almohadita sí la compro en Pottery Barn. Otra cosa que he escuchado a muchas personas que son expertas en diseño decir es de que se utiliza un relleno más grande del tamaño de esto para que la almohada se vea como más rellenita. Y sí es verdad que se ve más rellenita, pero personalmente no me gusta. No me gusta que se ve como más abultada. No sé, entonces será que no tengo el gusto del diseñador, pero bueno, yo tomo tip de lo que puedo y lo que me gusta lo aplico y lo que no, bueno, ni modo, ¿no? Cada quien decora como quiere su casa, pero yo siempre me voy con el tamaño que dice el cobertor. Entonces este dice 24 por 24, entonces la almohada es 24 por 24. Me parece que incluso se puede amoldar mejor y se ve como más natural en lugar de estar como que toda apretada. Así que aquí ya la tengo. Mañana voy a hacer el resto porque tengo tres. Y vamos a atender la cama. Uf, y les muestro qué tal. Entonces así yo la puedo moldear porque me gusta hacerles como que lo del... Bueno, ahorita no está como en superficie que se pueda hacer. Miren, a ver, ahí creo. Entonces se lo puede moldear y se ve muchísimo mejor. Bueno, mañana que tengamos la cama les muestro, pero sí, me encanta. Ojalá se vea bien porque el rojo no es así como que súper rojo, es un rojo un poquito más muted. Entonces ojalá vaya con el cobertor que recién compré. Pero pedí tres. Tienen muchísimos colores más también beige, café, que estaban también hermosos, pero yo quería estos para Navidad. Así que, ok. No sé por qué me siento tan, pero tan cansada. Así que yo creo que vamos a terminar por ahora. Hernán todavía se siente mal. El pobre ha pasado en la cama todo el día. Ayer me dijo y que, o sea, no puedo. Necesito regresar a la casa y acostarme porque me siento malísimo. Entonces, desde ahí ha pasado en la cama el pobre con fiebre y todo. Y le ordené comida porque yo me fui con mis papis. Pero tampoco me quiero apegar mucho o estar con él porque no me quiero enfermar. O sea, no puedo enfermarme. Tengo muchas cosas que hacer. Así que he estado tratando de estar pendiente del pobre, pero a la vez tratar de mantener distancia. Porque esta persona que está acá no se quiere enfermar. Ok, bueno, yo creo que nos despedimos por ahora. Mañana, mañana, ¿qué vamos a hacer? Tengo que verme horario de trabajo. Les acabo de subir Vlogmas. Muchísimas gracias por el cariño en Vlogmas. Sé que les encanta ver videos diarios. Y créanme que si pudiera, lo hiciera todo el año. Imagínense. Vlogmas todo el año. Bueno, no sería Vlogmas. No sería Vlogmas. Sería Vlogs por un año. No, no creo. No creo que sea posible. Pero bueno, ok. Ya estoy hablando como sin saber lo que estoy diciendo. Me despido y nos vemos mañana. Buenos días. Uy, tengo que regar mis plantitas de... Dios. Me acabo de despertar. Y me vine a hacer mi cafecito regular, mi rutina de mañana. Y no sé qué le pasa a mi máquina de café. Ya traté. O sea, generalmente es el descaling. Que hay que pasarle la solución para el descaling. Y ya lo hice y no funciona. Entonces, me sale de que si es que eso no funciona. Y si apagarla y prenderla no funciona. Que tengo que contactar al servicio al cliente de ellos. Entonces, acabo de pedir... Quiero abrir esto, pero no sé dónde ponerlos. Acabo de pedir el Starbucks para... Porque yo sí no puedo comenzar sin café. Entonces, estoy esperando por eso. Hernán se acabó. Babe, pido más Mucinex. ¿Pido más Mucinex? No. ¿Ya estás mejor? Estoy mejor de la vez, pero sí. Porque se acabó dos... O sea, bueno, uno estaba por la mitad. Pero este estaba lleno. Un carro. Ah, estas son las colecciones. Pedí... ¿Cómo se llama? Para poder cargar mi Apple Watch. Porque ahorita tengo que cargar el Apple Watch. En mi oficina. Porque no tengo un adaptador en el cuarto. Entonces, pedí estos. Que transforman. Son de USB a USB-C. Para poder cargar. Son solo extensiones. No sé si es que... Hernán dice de que... Miren, entonces cambia. El cargador que ahorita tengo es USB. Pero el del Apple Watch es USB-C. Entonces, conecto esto allí. Y ya puedo cargar el Apple Watch en la casa. Hernán dice que eventualmente todas las conexiones van a ser USB-C. ¿Está bien? Oh, qué hermoso. Miren. Pedí estos ganchitos para hacer mi árbol de bebidas. Para cambiarles por el listón rojo que les había mostrado en los vlogs anteriores. Ay, cómo... Entonces, pedí estas estrellitas. Que me parecieron súper lindas para eso. Entonces, cuando llegué... Ah, no sé. Creo que les conté, pero por si... No sé. Pedí... Encontré un arbolito de baterías en Arjas. Entonces, lo pedí para ver cuál funciona mejor. El de batería o el que hay que conectar a la pared. Así que... Ah, esto lo pedí para Eva. Oh, qué cute. No le voy a abrir porque es para su regalo. Pero miren. Es para bebés. Y vas armando las piecitas. O sea, esta tiene cuatro piezas. So cute. Son como mini rompecabezas, I guess. Cute. Ok. Ya creo que tengo la mayoría de regalos. Así que voy a... Voy a comenzar a porrar. Creo que ya llegó nuestro café. Sí. Creo que ya acaban de dejar la orden. Vamos a ver. Café es aquí. ¿Te gusta mi... Me encanta. Mi trípode. Muy bien. Estos... Estos se llaman escalofríos. Hernán, ¿vangas a creer que no te bañas? Que no te... O sea, la última vez que salen en el vlog saliste... Estoy enfermo, baby. La gente que se enferma no se baña. Pero ayer te bañaste y te volviste a poner eso. Cuando uno está bien, uno no piensa en lo mal que puedes estar. Sí. ¿Qué tengo? Te has estado aplastando la nariz. A mí cuando me dan migrañas... Yo siempre pienso como que cuando estoy bien... Nunca me pongo a pensar de lo mal que me siento cuando me dan migrañas. Baby, ¿qué es eso? Un cheese danish. Tú dijiste que solo querías café, ¿no? Hernán, llenaron este café tanto que se viene regando. Bota un poquito. Ah, este es el mío. Hold on. Flat white. Ah, pedí lo mismo. Me olvidé. Dale. Pedí un flat white. Ah. Baby, el café de Starbucks es como botar oro. ¿Oro? Sí. Oh, wow. ¿Quién paga nueve dólares por un café? Tú. Solamente tú. Solamente tú. En realidad no, porque Starbucks no podría sobrevivir si es que yo solo iba a comprar café. Hernán, prueba primero antes de ponerle, por favor. O sea, tú no quieres café. Tú quieres leche con chocolate. Coño, ahí está más dulce. Porque es un flat white. Hoy está más dulce, pero le voy a poner más azúcar. No, no le puse. Ah. Gracias, baby. Gracias por hacer café. Baby, no puedo, no puedo. No puedo moverse. Ah, no. Y estás enfermo todavía. Puchla. A ver. Yo creo que los hombres tienen peor sistema inmunológico. 100%. 100%. ¿Un hombre se enferma? Pero soy amigo que dejarme en esta casa. ¿Has visto? Todo está bien, baby. Todo está bien. ¿Has visto el meme? Hay un meme que dice, y que a mi esposo y a mí nos dio el flu, la gripe. La única diferencia es que mi esposo está muriendo en la cama y yo estoy dando de comer a los niños. Bueno, no tenemos hijos. Estoy diciendo que es el meme, no estoy diciendo que es nosotros. Pero es normal. Los hombres son más dramáticos. Sí. Me encanta molestarlo porque, pobrecito, no, pero sí está enfermo, sí está enfermo. Ayer tenía fiebre, tenía escalofríos. Ok. Ajá. Este es el café que me pedí por si les interesa. Flat white. Y para el vanilla sweet cream es lo dulce. Pero obviamente tiene azúcar. Entonces, si es que quieren, pidan el flat white, pero con crema regular. Lo bueno del flat white que me gusta es que utilizan el risetto shots, que es, a mí me gusta un poquito más que el regular espresso y tiene tres de esos, entonces es bastante fuerte. Pero bueno. Ok. Vamos a tomar el cafecito. Voy a guardar aquí. Acaba de llevar el... De la emoción, ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Acaba de llegar el sofá cama que pedí para la casita. Vamos a rezar a todos los santos que quede porque... Sí. Creo que fue el primer vlogmas que les comenté el plan y ya quiero como decorar la casita y... Y bueno, pero es que no sé cómo vaya a quedar. ¿Saben de qué? Cuando yo trabajaba en la empresa de construcción teníamos un software que podíamos... Renderizar, como hacer un render de los materiales y las cosas que íbamos a instalar en una casa. Y yo me volvía loca diseñando ahí. De hecho, la cocina de nuestra primera casa, del townhome, la diseñé ahí. Y es muchísimo más fácil porque puedes visualizar. Pero es carísimo ese software. Entonces, yo obvio no lo puedo hacer aquí en la casa. Pero, ¿para qué proyecto fue que le pedí a mi jefe? Y yo, ¿y que puedo ir a la oficina a utilizar el software? Y él me dijo como que, claro, vente, pero coño, me da pena. O sea, ellos están trabajando y yo ahí de repente como que para poner vainitas de mi casa. Ok, les quería mostrar los cojines que compramos ayer. Aquí está la cama base con las sábanas. A ver, les muestro porque creo que la otra vez no les dije y me preguntaron. Este es de West Elm, pero lo compramos en la tienda con Hernán. Y no lo encuentro online. Pero si pueden ir a la tienda y conseguirlo en West Elm, ahí fue donde lo compré. A ver, esta colchita también creo que es West Elm, pero sí la tienen online. Si es que la encuentro, les dejo el enlace. Estas sábanas son de Target. Son como de algodón, pero tampoco, ya no las tienen online. Y de hecho, quería comprar otro set para tener de cambiar. Porque ahorita estoy ahí que lavo, dejo la cama descendida y vuelvo a poner las mismas sábanas navideñas. O sea, podría ponerlas regulares, pero quiero ponerlas de Navidad. Entonces, en Target son las únicas que he encontrado que son más o menos económicas. Porque en Pottery Barn encontré unas hermosas, pero estaban un poquito caras. Y dije como que no. Ya el budget de decoración. Saben que yo ahorro todo el año para comprar cositas en Navidad. O sea, voy poniendo un poquito, poquito, poquito para que no se me haga mucho. Porque como yo compro bastantes cosas en Navidad. Entonces voy guardando aquí como que 50 dólares aquí, 100 acá. O sea, así. Y al final ya termino con un dinerito para mis compras de Navidad. Pero siempre, ya me conocen, con mis hábitos de comprar siempre me faltan. Entonces tengo que ir viendo, ok, ¿qué es lo que quiero en realidad? También quería comprar este año en Arjas. Tienen unos nutcrackers, cascanueces, hermosos. Que los he querido comprar desde hace, no sé cuánto tiempo. El año anterior no pude porque son caros. Y compré los renitos. Entonces dije, no, el próximo año los compro. Pero ya este año he gastado mucho en otras decoraciones. Y tampoco los compré. Entonces voy a ver si es que el próximo año los compro. Pero me parece que son tan bien hechitos. Son hermosos y quiero comprar como 3. Y son muy caros. Cada uno cuesta más de 200 dólares. Unos son 250, otros 300. Y yo de que... Con mi amor a Navidad sé que los voy a volver a usar. Pero conchale. O sea, es bastante. Entonces no. Pero bueno. Así que las sábanas son de Target. Y no he comprado otro par. Aunque quiero comprar, es como que no, no, no. No es necesario. Entonces no. Pero sí quería como que terminar de decorar la cama. Así que vamos a ver. Voy a terminar de poner los cojines rojos que compramos ayer. Si ven que el rojo no es necesariamente como que el mismo rojo. Pero vamos a ver cómo queda. Igual y no les he quitado las etiquetas. Por si no me gusta, las puedo cambiar por algo más. Será que necesitaba cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Las amo! ¡Qué hermosas se ven! Ok, ahora lo que yo no creo que vaya a combinar es estas que tenía antes. Siento que es como mucho pattern. Entonces tengo otras opciones aquí que no utilicé estas. Tengo estas como plaid. Pero quizá estas también son too much. ¿Cómo se vería así? Y tengo dos. Así de poquina. ¿Qué les parece? Se ve too much. No me disgusta, pero tampoco me encanta. A ver, con algo verdecito en el centro. ¡Ay! O quizá el arbolito que tengo en mi oficina. ¡Ay! Amo estas almohadas. La calidad es hermosa. Ok. O pongo solamente esta para quebrar un poco la tonalidad. Sí, como que hay algo, no me disgusta totalmente, pero me parece que le falta algo. Quizá alguna colchita como de este mismo plaid. Pero no me encanta, no me encanta. I don't know. Y creo que yo no sé si estas, estas las almohadas que puse adentro, el insert, no se molean bonito. No sé qué les está pasando. Porque me gusta hacerles como la linita en el medio. Y se quedan un ratito, pero de ahí se abren otra vez. Entonces tengo que ver si tengo otras en el ático. Porque lo que hago es yo las guardo y las comprimo en las bolsitas. Por ejemplo, estas que son las que tenía antes, las grandes, las voy a guardar y las comprimo. Y así tengo para utilizarlas. Pero sé que tenía unas moldeables y estas no son. ¿Saben qué? Yo creo que lo que me va a tocar hacer es, muchas veces me pasa esto cuando estoy decorando algún área. No me convence. Y lo que hago es como que la dejo un par de días. Y a medida como que voy viendo y voy probando diferentes cosas. Creo que falta una colchita aquí. Pero como hay ya tanto diseño, no tiene que ser una colcha con mucha cosa. Entonces, este, voy a ver, voy a quedarme con esa un par de días. Después los cambio a estos de acá un par de días. Y voy viendo que me falta. Porque siento que no lo odio. Eso sí, por lo menos sé. Porque hay veces que pongo algunas cosas y digo, uy no, eso se ve terrible inmediatamente. En cambio, estos estoy como que indecisa. No sé si es que algo les falta o qué. Pero, no me disgusta. Pero siento que algo falta. Ok, vamos a guardar la tele. Miren, este mueble es como que la mejor inversión que hemos hecho. Porque nuestro cuarto no tiene ventanas, no tiene luz. Y esta es la única luz que tenemos. Y no la queríamos cerrar, pero no teníamos donde poner la tele. Entonces, mandamos a hacer este mueble que se esconde en la televisión. Y es increíble, de las mejores inversiones. Entonces, así puedo guardar esto y de ahí abro para que entre la luz. Aquí tenemos el purificador para que, ¿saben? Para que el aire fluya. Y se guarda. Es increíble, lo amo. Ok, bueno, vamos a ver. Miren todo, o sea, Hernán y todas sus cosas. Ah, veamos si se acabó este también. Casi, tengo que ordenar más. ¿Ve? Entre Hernán y yo esta temporada de gripes. Eh, ok. Entonces, miren, esto es a lo que me refiero. Quiero que se queden amoldadas y no. Pero yo sé que tengo, solo tengo que buscar. Quizás están en el ático. Estas las saqué del closet. A ver, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Yo quisiera tener un arbolito de Navidad aquí. Si tuviéramos, o sea, es que no sé dónde poner esta planta. Pero esta la quitaría y aquí... ¿Será que hago? ¿Será que me vuelvo loca y pongo? No sé, la puedo poner en mi oficina, o la oficina de Hernán. La oficina del Grinch. Porque Hernán es el único que no tiene decoraciones hasta ahora. Y pongo un arbolito de Navidad. Porque tengo el arbolito, tengo los ornamentos. Lo único que me faltaría ordenar es una estrellita y una faldita. Bueno, si me da tiempo, lo hago. Salí un ratito a comprar unas cosas que necesitaba. Y les quería mostrar cómo combiné la bufanda que les mostré ayer o en el vlog de hoy. Yo no me acuerdo cómo ahora uní algunos días. Estoy como un poco confundida, pero bueno. Miren lo hermoso los colores. Todo negro y con el pouch verde. Me parece que se ve lindo. ¿Qué les iba a decir? Ah, que esta, o sea, como ustedes saben, yo les comenté que la compré en el, en Saks Fifth. Pero la acabo de encontrar en Shane. Sí, Shane. A un tercio del precio. Yo de que... No sé, se ve exacta y tiene buenísimas reseñas. Así que les dejo el enlace de esa. Pero si quieren verla en Saks, está más cara. Pero bueno, estoy publicando el próximo vlog más. Y oigan, este, les tengo que decir porque en realidad como que es algo que me pone un poco triste y me hace no querer mostrarles a mis sobrinos. Porque a mí no me gusta como tía que los anden comparando. Y les digo lo más directo posible. Si es que yo veo ese tipo de comportamiento, simplemente no los voy a mostrar juntos. O sea, eso de andar comparando a Liam y a Ali, que porque Liam hable español y que Ali, viviendo con la mamá que habla español, no habla. O sea, realmente, no quiero sonar grosera, pero voy a hacer, creo que lo voy a hacer. ¿Qué les importa? O sea, ustedes no son nadie para estar comparando a mis sobrinos. O sea, no se metan con los niños. Los niños son perfectos como son. Ali habla demasiado español. Ustedes, si siguen a mi hermana, ven que ella habla demasiado español. Ese día estuvo con el papá el día anterior y siempre que regresa con el papá, habla más inglés porque está acostumbrado a hablar con el papá, solamente habla inglés. Ustedes no saben por las cosas que pasa Ali al tener un hogar separado. Y no me parece nada justo que anden criticándola de que no habla suficiente español. Hace dos años, Liam no hablaba una palabra de español. Y nosotros nunca lo comparamos. Ahora, ya se ha dado, el papá le habla más español, está en una escuelita que le enseñan más español y ha cambiado a hablar más español. Eso no significa que esté mejor que Ali, como que, por favor. No, a mí critíquenme lo que quieran. O sea, no se metan con los niños. No, no está bien. ¿En qué mundo vivimos? Para andar criticando a unas criaturitas que son chiquitas y comparándolas entre ellos. Para nada, o sea, no, no, no y no me rehuso a admitir ese tipo de comportamiento. Algunos comentarios que estuvieron como no groseros, les respondí y les puse exactamente lo que les estoy diciendo ahorita. Pero a las personas que se ponen a dar, yo entiendo que estoy poniendo mi vida en internet, yo entiendo. O sea, pero critíquenme a mí, no critiquen a mis sobrinos, no se metan con mis sobrinos, porque ahí sí vamos a tener problemas. O sea, les juro que ni siquiera sé qué decir. Me puse de malas y dije como que no, o sea, lo tengo que mencionar, lo tengo que decir, porque eso es algo que me molesta demasiado. Ninguno de mis sobrinos es más, ninguno de mis sobrinos es menos. Y ustedes no saben la vida que viven mis sobrinos, ustedes no saben la relación, ustedes están viendo 20, 30 minutos. Tómenlo por lo que es, ¿ok? No se metan a comparar a mis sobrinos, ni que por qué no le hago un árbol a Liam, que por qué no le hago... Ustedes no saben, ustedes no saben si es que yo ofrecí hacerlo y no se puede. Ustedes no saben. Entonces, por favor, por favor, si van a criticar, critíquenme a mí, pero no con mis sobrinos. Y se los pido del fondo del corazón, porque eso sí es algo que me irrita demasiado. Estas criaturitas son demasiado inocentes y son perfectas como son. Hablando español, hablando inglés, hablando, no hablando, portándose bien, portándose mal. O sea, no... Por amor a Dios, tengamos un poquito de sentido común. O sea, yo no entiendo, yo no entiendo cómo la gente puede ser tan cruel con niños. Ok, cerramos esto. Quería decirlo más calmada, pero ya saben ustedes, o sea, yo no puedo como que... No puedo. Dije, ok, les voy a mostrar mi outfit como que para calmarme y decirlo de manera más calmada, pero en realidad como que no se puede. O sea, me molestó demasiado. Y perdón, como les digo, no quiero ser grosera. Ese no es mi intento. O sea, les he dicho que yo las quiero muchísimo. Ustedes son la raz... Ustedes les debo muchísimo a ustedes, pero no sé qué está pasando. Y la razón por la que le digo es porque no fue una, dos, tres personas... O sea, todos los comentarios de ese video son de eso. Y ya les digo que tuve que bloquear muchísimos que eran groseros, pero la mayoría sí que... Guau, Liam, Liam hablando inglés, Liam hablando español, Liam hablando... Bla, 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 bla. Eso no quiere decir nada de Ali. Ali no... O sea, ¿qué importa? Los dos, todos mis sobrinos, los dos que estuvieron en el video... Y tengo una más, Ava, porque está muy chiquita, no la conocen mucho. Pero son perfectos como son. Como ustedes quieran decir, que sí, malcriados, que no malcriados, que esto, que el otro. O sea, Liam lo que estaba era molestando a Ali. Ali no es de que se portó mal. Ali lo que hizo es que estaba jugando con una muñequita y le dijimos que deje la muñequita porque Liam quería traer un muñequito y no teníamos un muñequito para Liam. Entonces le dijimos a Ali que deje su muñequita y obviamente se puso triste. Y claro, Liam lo ve como que portarse mal y por eso la molestó. Pero no es portarse mal. Ali se porta muy bien. Y aparte, Ali es una niña. O sea, Ali es más como Niri. O sea, en realidad no sé por qué estoy dando excusas porque ustedes no saben. Como les dije, ustedes no saben cómo los niños se crían. Ustedes no saben la responsabilidad que es tener a una niña y criar a una niña que tiene un hogar separado. Mi hermana hace el mejor trabajo y Ali es una niña perfecta. Y no tienen por qué andarle criticando, por favor. Y Liam también es perfecto. O sea, los dos son perfectos. Perdón. Pero en serio, les pido de la manera más cordial. No se metan con mis sobrinos y no me los comparen. No me los comparen. No es bueno comparar. Y si ustedes están comparando y tienen hijos, nunca hagan eso con ellos. Porque ahorita mis sobrinos están chiquitos y no se dan cuenta. Pero de grandes, no quiero que nadie me los compare. Cada niño es perfecto en su propia manera. Qué estrés. Bueno, miren este tremendo paquete que llegó. Vamos a armar el... Le dije a Hernán que a ver si me puede ayudar. Pero es que el pobre en realidad no se está sintiendo muy bien. Ya está mejor de la gripe. Y le dije que compre más Musenex. Ahorita fue a la farmacia. Porque a mí me comenzó a arder la garganta. Y yo no me voy a enfermar. Y Hernán me dice, yo ya no puedo tomar más Musenex. Porque, ¿cuántos días es que hay que tomar? O sea, no lo puedes tomar tampoco muy seguido. Entonces le dije, no, pero cómpramelo para mí. Porque quiero prevenir. Así que él se fue a la farmacia. Y ojalá cuando regrese me pueda ayudar. Porque es el sofá cama que pedí. ¿Se acuerdan que les dije que quería uno para... Wow, llegaron más cosas. ¿Qué es esto? Llegó mi heater. ¿Y esto de acá abajo? Ah, es en dos partes. Pedí unas planchas para calentar la comida para Navidad. Entonces ya llegó eso. Bueno, también estoy planeando... Vamos a cambiar el tema para... Porque me siento muy estresada en realidad. Como que... Perdonen. Voy a hacer juegos para Navidad. Quiero hacer como juegos interactivos. ¿Se dice interactivos? Bueno, juegos para Navidad con los adultos. Así que si tienen ideas, déjenme saber. Porque he estado viendo en TikTok algunos que están súper, súper cool. Y les voy a compartir. Les voy a compartir a ver qué... Para darles ideas a ustedes también. Y así intercambiamos. Este... Ok, voy a... ¿Qué hago primero? Tengo que... Creo que voy a ir a buscar unas bolsas para estas almohadas para comprimirlas. Y tenemos que regar mis plantitas de... El guest house también. Bueno, déjenme me organizo a ver qué hacemos primero. Porque tengo que mover esta caja de aquí. Está como que literalmente en toda la entrada. El señor del... Súper lindo. El señor de FedEx que dejó. Yo abro y me quedo como que... Oh my God. Era más grande de lo que pensaba. Y me dice... ¿Quieres que te ayude a meterla a la casa? Y yo... Por favor. Muchas gracias. Hernán estaba aquí. O sea, nunca hubiera aceptado... Que alguien... Porque saben, hoy en día como que no se sabe. Pero yo lo vi que estaba con el paquete. Y Hernán estaba acá, pero estaba en una llamada. Entonces le dije... Sí, porfa. Solamente empújala hasta acá. Entonces... Me ayudó. Pero está gigante y pesadísima. Deme un segundito. Ya viene Hernán con el... Con el sofá. Good job. Esa cosita fue buena compra. Porque hemos movido demasiadas cosas con eso. Yo digo que lo armemos a... Bueno. Aquí es. Bueno, porque Cassie no entra por ahí. Ok. Es que la caja está tan sucia que me da cosa... ¿Será que muevo mis plantitas, babe? Sí. Miren esta caja. Hay que ver por aquí. La más cochina imposible. Ay, dejé el cuchillo. Hold on. Yo traje el cuchillo. Espera. Miren lo chiquito que es. Perfecto. Ok. Pero sí, creo que eso es lo que necesitamos, pues. No hay más. Solo nos toca... Oh, babe. Tiene una conexión eléctrica aquí. Ya lo vi. ¿Qué significa que... Ah, yo pensaba que se abría solo. O sea, hay que... Bueno, no sé, maybe. Está súper cool. Ok. Vamos a sacar la caja para tener espacio de armarlo. Pero el calor me encanta. Combina con el frame de la cama. Está cute. Me encanta. Así que qué bueno que lo pedí al final. Es chiquito, como lo ven. Lo que sí... No sé si dijimos cuando estábamos en cámara rápida o antes. Pero esa mesita, obvio, ya no va ahí. Sino quisiera algo un poquito más largo. Como que algo que no sea tan alto. O sea, que sea como por acá. Y quizá un poquito más largo. Y como aquí adentro está un poquito oscuro porque está la cama arriba. Quisiera ponerle una lamparita. Entonces aquí una lamparita. Hacerlo como que más cozy. Y quizá hacer algo en la parte de arriba. Pero bueno. Proyectos a futuro. Pero por ahora el sofacito un hit. Y en realidad fue como que el más mi estilo y más económico que encontré. Porque hubo uno que me fascinó. Pero costaba casi dos mil dólares. Y yo de que... No. O sea, no. No. Ya de por sí gastamos más de lo que queríamos en esta. En Love Belt. Porque las únicas que encontrábamos eran como... No sé. Se veían como... No el vibe que queríamos para la casita. Y buscamos demasiado. Y esta fue la única que nos gustó. Y ya de por sí dijimos como que está cara. Pero en realidad esto es lo más importante. O sea, no es lo más importante. Pero es como que súper imponente. Cuando entras lo ves al inicio. Entonces quieres que sea algo bonito. Ah, y otra cosa que yo no quería era de que la escalera esté al frente. Porque como sabíamos que íbamos a hacer esto. Yo no quería bloquear la entrada al sofá. Porque quería que sea sofá cama. Entonces esta fue una de las pocas opciones que escogimos. Y la verdad me parece que va súper bien. Los cojines que enviaron están... O sea, no me gustaron. Entonces voy a ver si es que ordeno algún cover. Porque estos sí son el tamaño perfecto. ¿Qué tamaño será? Y les cambio nada más. Porque miren, tienen este... Entonces voy a medir esto. A ver qué cover utilizo. Y ya. Y para que combine más bueno. O sea, qué random. ¿Por qué pusieron estos amarillos? Yo pensaba que era solo para la foto. Y después me puse a pensar. Y dije como que... ¿Será que viene con eso? Y sí. Pero si en realidad son el tamaño perfecto. Al menos de que ponga uno en la esquina. Ya voy a ver cuál queda mejor. Pero el sofá está súper lindo. Si les gusta les dejo el enlace. Ya les digo, es lo más económico que encontré. Bonito, compacto. Incluso me parece que para un cuarto de niños o de huéspedes. Está increíble. Y tienen un espacio extra para que la gente duerma. Love it. Ok, voy a recoger aquí. Hernán está recogiendo afuera. Y ya nos vemos. Señoritas y señoritos. Creo que me despido. Oigan. ¿Pueden creer que ordené? ¿Cómo se dice? Retratos. Para poner ahí. Y no los he puesto. Y no sé dónde los guardé. Great girl, great. Me voy a despedir por el vlog más de hoy. Porque creo que ya tenemos suficientes clips. Eso es lo que pasa cuando uno o dos días. Es como que ya no me acuerdo. ¿Qué fue lo que? O sea, si es que hay suficiente material. Porque cuando haces un día entero. Es como que lo de ese día se sube y ya. Pero el día que se enfermó herdan. O sea, que se puso súper malito. Literal no hicimos nada. Entonces no les podía subir un vlog de 10 minutos. Así que comencé a combinar. Y ahora no sé dónde estoy. Pero creo que ya estamos con un vlog un poco largo. Más que nada porque ya les mostré el sofá este. Quiero ordenar cobertores de otro color. Porque el amarillo como que no va con mi vibe. No están feos, pero no va con mi vibe. Acabo de aspirar aquí. Por lo que estuvo como que abrimos el cartón y todo eso. Y voy a entrar a subir los clips para el próximo vlog más. Y terminar la noche. O sea, cocinar, bla, bañarme. Toda, ya saben, la rutina de la noche. Así que nos vemos mañana. Gracias por todo el cariño en vlog más. Y sí, nos vemos mañana. Besos.